Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conversaciones constitucionales en emergencia que hemos organizado en el Centro de Estudios Públicos. La idea de este ciclo es conversar con distinguidas abogadas y distinguidos abogados sobre temas de relevancia constitucional que se han puesto en el debate a partir de las últimas emergencias, con la crisis política y social del año pasado y ahora con la emergencia sanitaria de la pandemia. El objetivo es no adentrarnos en la contingencia, no discutir los detalles de casos que se han visto en el último tiempo, pero sí conversar trayendo a la luz la historia, haciendo en algunos casos alusiones a experiencias comparadas y también en el fondo mirar desde el derecho ciertas discusiones que nos han acompañado y que probablemente serán parte relevante de las futuras discusiones constitucionales de nuestro país. Tenemos con nosotros hoy día el gusto de tener a Juan Ignacio Piña. Juan Ignacio es abogado, doctor en Derecho, es profesor de Derecho Penal y fue subsecretario de Justicia, ministro subrogante de Justicia y presidente del Consejo de Defensa del Estado. Así que muchas gracias Juan Ignacio por haber aceptado esta invitación. Y como dije, este es un ciclo, en cada una de las conversaciones se trata de un tema en particular y lo que queremos conversar hoy día con Juan Ignacio es sobre la facultad presidencial de otorgar indultos particulares. Así que no vamos a hablar sobre el indulto en general, sino solamente sobre esta facultad que está consagrada en la Constitución. Y justamente quiero partir con esa pregunta, ¿no es cierto? La facultad del presidente de la República de otorgar indultos particulares para algunos se trata de un resabio monárquico, pero si uno mira la historia constitucional siempre ha estado, incluso desde los inicios, y a pesar de los cambios constitucionales se sigue manteniendo. Obviamente esto no es solamente el caso en Chile, también se observan otros textos comparados, pero ¿qué nos puede enseñar la historia constitucional chilena en materia de indulto-presidencia? Ok, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un honor poder acompañar estas actividades que hace el CEP y especialmente en estos tiempos para que conversemos sobre el indulto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, es verdad, en cierto sentido es un lugar común entender que el indulto es un resabio del antiguo derecho de gracia español, además cuyas raíces también se pierden en la noche de los tiempos. Hay constancia de intentos de sistematización del indulto en los dos libros de la clemencia de Séneca, es decir, por ahí por el 50 y poco después de Cristo. Y además, si incorporamos las menciones que suelen hacerse respecto de la idea del perdón, en una época en que el perdón particular también cumplía una función muy relevante, incluso podríamos llegar hasta el Código de Amurabi. Entonces, efectivamente tiene una larguísima tradición que, a pesar de los cambios que ha tenido, ha ido manteniendo una cierta línea constante en el tiempo. Y por lo mismo la pregunta de fondo no es si se trata o no de un resabio antiguo, eso lo damos por cierto, sino la pregunta es por qué ha logrado subsistir a lo largo del advenimiento del Estado Democrático de Derecho. Porque, en cierto sentido, la subsistencia de un instituto como el indulto en el marco de una monarquía absoluta, fuera ilustrada o no, se explicaría por sí mismo. En cierto sentido, resulta plenamente explicable porque operaría como un mecanismo de conservación de poder por parte del monarca. Sin embargo, en todas nuestras constituciones, como Estado independiente, se ha consagrado, y eso no puede justificarse ya históricamente. La única variación que ha habido respecto a esta facultad probablemente tiene lugar en el marco de la Constitución del 25, en que el indulto particular se le entregó al Congreso, es decir, ha sido una variación respecto del titular de la facultad. Pero, en general, se ha mantenido. Y no solamente se ha mantenido, sino que, además, también hay una cierta constante en las críticas que se le dirigen. En cierto sentido, las críticas que se le dirigen como institución tampoco resultan particularmente innovadoras respecto de las que se han escuchado a lo largo del tiempo. Entonces, por eso la pregunta resulta tan interesante. ¿Por qué? Y es muy importante que nos hagamos esta pregunta, porque esta explicación histórica, es decir, la idea de que es un resabio y que ha estado siempre con nosotros, no dotan de legitimidad a la institución. O sea, en un Estado secularizado, la tradición no es una fuente de legitimidad. Por el contrario, cada institución debe justificarse y legitimarse conforme a su propia racionalidad, en el contexto del resto del ordenamiento, y además tiene que justificarse políticamente. Por lo tanto, esa es la pregunta de fondo que uno tendría que hacerse para tratar de intentar explicarse por qué seguimos transitando nuestra vida institucional con la facultad del indulto particular alojada en la presidencia de la República. Claro, si nosotros hacemos una pequeña revisión respecto de esa legitimidad, una de las primeras cuestiones que salta a la vista es que cuando se trataba de una facultad graciosa del soberano, la legitimación de la institución no era jurídica. Es decir, lo que lo legitimaba no era la existencia de una institución o una cierta consagración jurídica, sino que se legitimaba derivadamente del poder. En otros términos, recurría a una semántica legitimatoria externa, extramuros del derecho. Y el paso que tiene a las constituciones modernas implica reconocerle un objetivo que la legítima. Y esa es probablemente la misión o lo que nos debería inspirar. El indulto tiene que cumplir una determinada función. Y esa función, por diversas razones, históricamente sí ha sido considerada relevante por todos los constituyentes de nuestra historia. No sabemos si en la discusión constitucional que se abre en el futuro cercano nuestro constituyente también la consagre. Pero precisamente por eso la pregunta por la legitimidad del indulto es crítica. Y obviamente me refiero en este sentido a la legitimidad material. O sea, actualmente, indudablemente, se trata de una institución legítima con consagración constitucional, con una regulación legal por todos conocida, o una regulación reglamentaria también. Pero la pregunta de fondo es por la legitimidad subyacente, la legitimidad material que está debajo de esa regulación legal. Y en un Estado democrático de derecho, la institución tiene que cumplir una función. Y esto es muy interesante porque solo si hemos identificado previamente esa función, vamos a poder escrutar el ejercicio concreto y práctico que se le dé a esa institución. Por lo tanto, solo va a ser legítimo el ejercicio de la facultad del indulto en la medida que se encuentre incardinado en el cumplimiento de esa función. Entonces, probablemente, ese va a ser como el eje en el que deberíamos estructurar todo este diálogo, cómo se legitima en el marco de la separación de los poderes del Estado, las facultades que se le conceden a un presidente de la República en un sistema marcadamente presidencialista, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tratar de identificar cómo incardinamos la institución para entender que se justifica su subsistencia. Y tú, justo mencionabas el tema de la separación de poderes del Estado, ¿no es cierto? Porque el indulto la rodea esta tensión entre el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no es cierto? Algunos dicen que el ejecutivo se inmiscuye en la función jurisdiccional, otros dicen que no, que está muy ligado al tema de error judicial, y entonces parece ser más razonable. ¿Cuál es tu evaluación, en el fondo, de esta institución y de esta tensión que rodea la discusión? Porque al final, la discusión sobre el indulto no es solamente una discusión sobre cómo lo ejerce el presidente, sino el efecto que puede tener en la relación entre poderes, y en el fondo la alternativa es decir, bueno, uno podría eliminarla y dejarla solamente el indulto conmutativo por ley. Sí, la verdad es que probablemente ese es uno de los argumentos más comunes respecto de los problemas que genera como institución el indulto, y efectivamente la eventual intromisión que existiría por parte del ejecutivo en la función judicial. Yo creo, sin embargo, que esa es una cuestión que puede despejarse de un modo relativamente sencillo, aunque tengamos que dar una vuelta un poquito más larga. Yo tengo la sensación de que no se trata de una intromisión. El Poder Judicial hace su trabajo sin intromisión alguna y de alguna manera abandona la suerte del condenado cuando impone la pena. Probablemente debería llegar un poquito más allá, y hace muchos años que tenemos anhelo de que existan tribunales de ejecución de pena, pero básicamente lo abandona. Y las intromisiones, al cumplimiento de esa función, sabemos que el presidente no puede abocarse causas pendientes, en fin, tiene una serie de limitaciones constitucionales, de tal manera que intromisiones no son tolerables constitucionalmente. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que la manera de explicar el indulto como fenómeno y además incardinarlo en la historia, es más bien entendiéndolo como lo que podríamos denominar una interpenetración entre el sistema político y el sistema jurídico, o del sistema político con el sistema jurídico. Es decir, si hacemos una revisión evolutiva, a lo mejor lo podemos describir en un tiempo muy cortito. Si nosotros analizamos la evolución estatal, no cabe ninguna duda que es el incremento de la complejidad social el que fuerza la diferenciación del derecho, por una parte, desde una perspectiva material, que se emancipa primero del sistema religioso y posteriormente del sistema político, y al mismo tiempo también una diferenciación de carácter orgánico que permite la distinción de poderes del Estado que se ocupan en el cumplimiento de determinadas funciones estatales. Claro, cuando las comunidades eran muy pequeñas y por lo tanto los problemas no eran tan complejos, todo era más sencillo y el jefe de la tribu podía solucionar todo ello, cruzando las lógicas y solucionando problemas jurídicos desde la lógica de la mantención del poder o de la lógica de la protección a la comunidad, del resto de las comunidades vecinas que podían ser hostiles, etc. Es decir, había una capacidad de gestión de los problemas relativamente abordable. Sin embargo, no va a venir una duda que medía que esa complejidad social aumenta. Ella ya no es capaz de procesarse por un solo actor, por ilustrado que sea el monarca encargado de hacerlo. La verdad es que la especialización que se produce en el marco de las comunicaciones sociales hace que eso ya no sea sostenible. Y por lo tanto empiezan a diferenciarse órganos especializados para el cumplimiento de esas funciones. No estoy diciendo nada muy interesante ni muy nuevo. Pero lo que es claro es que ese proceso de diferenciación funcional, es decir, órganos que tienen que cumplir funciones determinadas, no es un proceso ni que tenga lugar de un modo inmediato ni radical, sino que, por el contrario, es intrínsecamente histórico, es intrínsecamente evolutivo. Y por lo mismo, en el marco de esa distinción, siempre quedan algunas estructuras compartidas. Esto es como, yo me atrevería a explicarlo como un proceso inacabado de mitosis celular, así cuando se empiezan a reproducir, pero todavía no se han alcanzado a separar absolutamente, conservan una serie de estructuras que informan, por así decirlo, a los distintos sistemas. Entonces, a pesar de esa diferenciación que nosotros hemos visto históricamente, en que, como les digo, el sistema jurídico empieza a separarse del sistema religioso, del sistema político, ¿qué dan estos pequeños resabios? De hecho, por eso, Dorado Montero, cuando hablaba del indulto, lo caracterizaba como un episodio de jurisdicción retenida. Es decir, el monarca, cuando había decidido que él no podía hacerse cargo ya de los problemas de carácter judicial, y se lo entregaba a honor, se reservaba un pedacito de la jurisdicción como una última gracia. Yo creo que es discutible que, efectivamente, o en puridad sea un caso de jurisdicción retenida, pero claramente la idea, desde la perspectiva evolutiva, es correcta. Hay un cierto ámbito que el poder político se reserva, sea por razones de Estado, sea por razones de utilidad pública, por necesidades de justicia material, o incluso por razones humanitarias, si quisiéramos englobar todas las posibilidades que podrían justificarlo. Pero, sea cual sea la aspiración que se tiene, quedan estos espacios de interpenetración entre ellos. A mí siempre me ha gustado la definición de Luhmann, de interpenetración, que decía que era el hecho que tenía lugar cuando un sistema ponía a disposición de otros su propia complejidad. Es decir, un sistema, en este caso el sistema político, que tiene su propia lógica, que tiene sus propias reglas, que tiene sus propios fines y sus propios objetivos, y además sus propias normas, pone a la lógica de la solución de los problemas judiciales su propia complejidad. Y yo creo que ese concepto es muy plástico para que nosotros lo entendamos. Porque los espacios de interpenetración entre estos sistemas, de este aporte de complejidad, son requete contra conocido, y no cabe ninguna duda que el indulto, sin duda, es una estructura de interpenetración entre el sistema político y el sistema jurídico. La amnistía también lo es, es decir, tiene la misma lógica. Es más, vámonos un poquito más atrás, y la propia constitución es probablemente la estructura de interpenetración entre el derecho y la política, como no hay otra. A mí siempre me gusta el ejemplo del orden público económico, como instituto donde se regula la interpenetración entre el sistema político, el sistema jurídico y el sistema económico. Regulaciones, opciones de carácter político, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que no hay una fisura a la separación de poderes por la subsistencia de una institución como el indulto. Por el contrario, creo que hay, por así decirlo, una forma de articulación que confirma esa diferenciación. Es decir, la existencia del indulto en cierto sentido, y su carácter absolutamente excepcional, probablemente podamos decir algo de esto en algún minuto, confirma la diferencia que hay entre los sistemas y precisamente además las diferencias de las lógicas. Fíjate que en este sentido no deja de ser curioso o llamar la atención que incluso el propio Montesquieu, así como el epítome de la separación de los poderes del Estado y su gran teórico, a quien sin duda el indulto le hacía ruido, no era un especial detractor de la institución. Y es más, cuando la menciona, fíjate que, bueno, naturalmente le reconoce una utilidad menor en el ámbito de la República, que está inspirada y regida más bien por el mundo de las virtudes, pero sobre todo en el ámbito, pero no la rechaza y tampoco en el ámbito de la monarquía, por el contrario, en el ámbito de la monarquía sostiene que el indulto puede tener rendimientos muy deseables. Entonces, yo la primera cuestión que quería decir es que creo que no necesariamente hay una intromisión, más bien hay una articulación y eventualmente una interpenetración de estos dos sistemas. Fíjate que no puede perderse vista y no me quiero alargar mucho en esto porque no terminaría nunca, pero que por eso también en el indulto hay un cierto resabio de la razón de Estado. Y eso no es baladí. Si nosotros nos acordamos, Botero, bueno, Botero, Giovanni Botero, no Fernando, no el pintor, caracterizaba la razón de Estado como un conjunto de medidas excepcionales que ejerce el gobernante con el objeto de conservar e incrementar la salud y fuerza del Estado. Medidas de carácter excepcional que el gobernante tiene que ejercer. Detrás de esto está el clásico Salus Populi Suprema Lex Esto como brocardo que en este caso identifica la salud del pueblo con la protección que ofrece un Estado fuerte. Desde esa perspectiva, y fíjate que la razón de Estado incluso la tenemos reconocida nosotros tratándose del indulto en el Código Penal. Probablemente hablemos de esto en algún minuto, pero lo que es interesante es que, uno, aquí tenemos unas raíces maquiavélicas absolutamente ostensibles. Maquiaverlo hablaba de esto, lo caracterizaba como el arte de los datos. Y cuando digo raíces maquiavélicas no lo estoy diciendo, no estoy dirigiendo ninguna crítica por eso, sino por el contrario, lo que estoy confirmando es que el pequeño resabio de la razón de Estado con estas mismas características también está subyacente al indulto. Y probablemente de eso nos vamos a tener que hacer cargo. Hay una dimensión del indulto que es una corrección política por antonomasia. Por eso, sobre todo al principio, sobre todo, insisto, sobre todo cuando ni los poderes estaban adecuadamente distinguidos, ni tampoco cuando la distinción entre un indulto y una amnistía, que hoy día sí la tenemos caracterizada de un modo bastante distinto. Es decir, cuando eso todavía no estaba absolutamente resuelto, la fundamentación del indulto a partir de una razón de Estado era absolutamente ostensible. Es decir, desde Trasíbulo, cuando había perdonado a los adversarios políticos después de la expulsión de los 30 tiranos en Atenas, o hasta la indulgencia príncipe de Augusto, había una pequeña inspiración en esa necesidad estatal de hacer algunas correcciones precisamente para velar por la salud pública. Bueno, eso como un instituto general sin perjuicio de que podemos discutir si en la práctica ese fin se está cumpliendo o no, porque básicamente de eso va a depender que sostengamos la legitimidad de la institución. Quiero agarrarme de algo que tú dijiste muy al pasar, que es este anhelo de los tribunales de ejecución de la pena y el rol del poder judicial ahí, ¿no es cierto? Porque algunas de las personas que han opinado en el último tiempo sobre esta facultad en particular dicen, no, una idea podría ser eliminarla como facultad presidencial y en el fondo pasarla al poder judicial y ahí hay propuestas en torno a que la tenga la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones o eventualmente los tribunales de ejecución de la pena. Y ahí, parte de esta discusión entonces, obviamente es una discusión constitucional, pero también es una discusión constitucional que se enmarca dentro de una discusión mayor del derecho penal. Y ahí quizás la pregunta al principio tú decías, bueno, quizás la pregunta es por qué se ha mantenido, en el fondo, se entiende históricamente, se entiende cuando la separación de poderes del Estado estaba todavía en un proceso mucho más, quizás, inicial, pero cómo se sustenta hoy día y quizás la pregunta es, bueno, si se lograra tener estos tribunales de ejecución de la pena, bueno, o planteemos la no existencia de estos tribunales ha permitido que se mantenga esto como una institución y eso podría cambiar o tú crees que corren por carriles paralelos? Mira, es súper interesante por varias razones. Yo creo que habría que decir dos cosas respecto de esto. Primero, creo que hay que situar la discusión, incluso antes de, nos vamos a preocupar de las funciones para ver si tiene sentido su mantención, pero es necesario situar y esta es una discusión que se refiere a una aplicación, perdón, a una institución cuya aplicación es tan marginal que más bien parece inútil en la práctica. Eso es lo primero, es decir, si nosotros revisamos los números de indultos en los últimos años, y eso sí que me los conseguí en justicia hace algunos días, tenemos tres en el 2010, cuatro en el 2011, seis en el 2012, cero en el 2013, dos en el 2014, cinco en el 2015, dos en el 2016, en fin, dos, ocho, etcétera, llevamos dos este año. Entonces, lo primero es, para situar adecuadamente la discusión, estamos hablando de una institución que efectivamente en nuestra vida institucional tiene una aplicación absolutamente marginal. Y es más, es bastante curioso porque en general la discusión respecto de esta institución primero se mueve en un ámbito principialista, es decir, no lo discutimos porque tengamos grandes problemas prácticos con su ejecución, porque con una marginalidad de este tipo comprendrás que no es mucho lo que nos agobia el ejercicio de la facultad del indulto cuando sus obligaciones como digo están restringidas. Por lo tanto, tiene lugar en un ámbito relativamente principialista y que además tiene la curiosidad de que suele reflotarse cuando se discuten cosas que no tienen nada que ver con la facultad presidencial del indulto particular. En cierto sentido, se reflota una discusión genérica sobre el indulto por ejemplo a partir de ahora el indulto general que se ha dictado en el marco de la protección sanitaria por el coronavirus que es un indulto de otra naturaleza es general se hace por ley en fin, como te digo tiene una naturaleza un poco distinta. Por eso es marginal segundo, no tengo memoria de casos problemáticos de indultos particulares en los últimos años pero como les digo ese carácter principialista es el que ha orientado la discusión con bastante independencia de los casos concretos precisamente porque su aplicación es extremadamente particular y es más yo siempre lo pongo así si nosotros quisiéramos aterrizarlo de verdad creo que podríamos decir que incluso los más enconados detractores del indulto habrían preferido que a los hermanos Carrera les llegara el indulto antes del funcionamiento en Mendoza porque además estaban bien condenados en ese caso y por lo tanto la discusión suele cuando entramos a las vicisitudes mantenerse en un ámbito relativamente relativamente marginal pero situado eso la segunda cuestión que sí es súper relevante tiene que ver con la institucionalidad de que debería hacerse cargo ¿ok? y antes de llegar a eventualmente a que lo situemos que pudiéramos situarlo en el ámbito de los tribunales de ejecución los tan anhelados los tribunales de ejecución la verdad es que por las propias características y funciones del indulto yo creo que no puede estar entregado al Poder Judicial en ninguna de sus dimensiones en ninguna es decir ni a la Suprema ni a la Corte de Apelaciones ni eventualmente a otros tribunales por varias razones primero porque precisamente lo que se busca es incorporar una lógica no judicial o sea al contrario este mecanismo eventualmente correctivo vamos a ver con qué condiciones más bien pretende escapar de la lógica judicial que muchas veces se muestra ineficaz para hacer algunas distinciones y matices que pueden parecer relevantes y adicionalmente de escapar de esa lógica si nosotros alojáramos la facultad del indulto en el Poder Judicial en cualquiera de sus etapas en cualquier lugar lo incorporaríamos a la función jurisdiccional como un recurso adicional es decir lo que terminaríamos haciendo es incorporarlo como parte del proceso y por lo tanto sería inevitable que se reprodujera por así decirlo la semántica judicial se convertiría en un recurso ordinario en un instrumento de litigación por lo tanto yo cuando les mandara propuestas de honorario a los clientes le incorporaría además la solicitud de indulto ahí al final del camino y precisamente de ahí queremos salir entonces tanto los indultos como la amnistía yo tengo la impresión de que tienen la aspiración de moverse en un sistema de reglas diferente y por eso se han entregado a órganos que entre otras cosas están legitimados democráticamente por el judicial no y con ellos se hace política cuando digo política estoy diciendo política en el mejor sentido de la palabra eventual corrección político-criminal concreta claro la cuestión distinta es si esa función se está cumpliendo o no en este momento que probablemente es precisamente lo que haya que revisar pero en checarse en el poder judicial debería ser creo yo debería descartarse absolutamente salvo que quisiéramos transformarlo en otra cosa y la verdad es que esa otra cosa parece que no la necesitamos es decir con el funcionamiento judicial que tenemos en la actualidad probablemente incorporarla como un recurso adicional sería absolutamente superfluo esto incluso si existieran tribunales de ejecución de pena en ese caso el indulto no debería tampoco formar parte de su propio ámbito de operación como si lo serían los beneficios penitenciarios la gestión de garantías de los privados de libertad etcétera pero que discurren con una lógica absolutamente distinta yo tengo la sensación de que la eventual conservación del indulto probablemente exigiría robustecer su institucionalidad pero esa es otra historia y en caso alguno alojarlo en ningún órgano incardinado en el poder judicial y tú hace un rato dijiste al pasar algo sobre la regulación penal de privación de libertad y quiero tomar eso pero también ligarlo con su eventual discusión constitucional en particular ¿no es cierto? o sea tú hablas mucho de cómo se justifica cómo se sustenta materialmente esta facultad hoy día más allá de la historia que tiene del funcionamiento tan excepcional que tiene y ahí en el fondo es una facultad que está consagrada a nivel constitucional pero que está enmarcada en una discusión por ejemplo de cuáles son los requisitos para acceder cómo se reduce en algún sentido la discrecionalidad y de alguna manera está muy ligada a una discusión sobre regulación legal y en gran medida también reglamentaria administrativa entonces ¿cómo se complejiza esta discusión que en el fondo no es solamente cómo se redacta si es que se redacta el numeral dentro de las facultades del presidente de la república sino cómo se consagra con los distintos niveles de regulación que tiene y que se ha ido complejizando además en el tiempo A ver yo creo que ahí está el punto más crítico y perdóname que vuelva con una majadería fundamental para que siquiera podamos tener esta discusión yo creo que una discusión que quiera hacerse cargo de la regulación legal del indulto los requisitos que le vamos a imponer la institucionalidad que participe a dónde alojamos la facultad etcétera etcétera a descartar esa antigua y clásica función de conmutación de la pena de muerte por presidio perpetuo como una atribución humanitaria del presidente de la república que no es relevante en este momento despejada esto se le han reconocido dos tipos de funciones distintas una relativamente generalizada que le daría un carácter correctivo para la sentencia áspera ok es decir en el marco de la dictación de una determinada sentencia el ejecutivo podría aparecer para corregir alguna exasperación innecesaria o excesiva que esta tenga esto es súper interesante porque para que esto tenga sentido tenemos que ponerle varios correctivos también o sea primero una consideración respecto de la aspereza de una sentencia tiene que tendría que hacer quien concede la facultad quien concede el indulto con absoluta prescindencia de todas las consideraciones de incriminación abstracta es decir no enjuiciando las decisiones políticas que tomó el legislador cuando estableció la pena le estaría enmendando a través del indulto se le estaría enmendando la pena al legislador y esa no es la facultad que queremos conceder fíjate que hay un caso que es bien curioso histórico a uno se le olvida pero si tú te acuerdas no sé si tú podrías acordarte esto es un poco irritante pero en fin los que somos un poco mayores nos acordamos por ejemplo que cuando el presidente Frey era el candidato de Eduardo Frey una de las cosas que anunció en su campaña fue que durante su gobierno no se iba a ejecutar pena de muerte y que por lo tanto cualquier condenado a pena de muerte cuyo expediente llegara a su escritorio le iba a conmutar la pena por un presidio perfecto haciendo uso de la facultad que tenía el legislador bueno la verdad es que es un presidente no puede ser ni un presidente ni un candidato ok es decir una cosa es que usted tenga la facultad de indultar particularmente un caso concreto determinado que se somete a su conocimiento y otra cosa es que usted tenga la facultad de derogar de facto aunque no aplique nunca la pena de muerte establecida en una legislación entonces y esto es súper importante tenerlo presente para tener claro cuáles son las limitaciones que tenemos que establecerle a aquel al que le asignemos la función de indultar entonces primero alejar cualquier consideración que le enmiende la plana a la incriminación abstracta que ha hecho el legislador pero también y esto a veces se pierde de vista también es necesario alejar todas las consideraciones relativas a la incriminación concreta realizada en el proceso judicial quien somete perdón quien utiliza la facultad del indulto no puede revalorar la convicción judicial del juez frente a ese juez se ha producido la prueba en un proceso legítimo adversarial con una serie de garantías y a partir de ese proceso se ha construido su convicción condenatoria con la aplicación de la ley por lo tanto lo que tampoco puede hacer quien tiene la facultad de indultar es meterse en la construcción de esa convicción por lo tanto lo único que le quedaría sería tratar de incorporar ciertas consideraciones que ninguno de los dos es decir ni el legislador en abstracto ni el juez en concreto al momento de dictar la sentencia ha podido considerar a pesar de que concurran en el caso y yo creo que este es el eje sobre el que deberíamos construir una facultad de este tipo por lo mismo y ya lo anticipo yo creo que también que las segundas funciones que a veces se le reconocen vinculadas o entendiendo como un instrumento de política criminal también es un lugar de donde tenemos que escapar el presidente de la república o en fin a través del indulto no se hace política criminal en el sentido grande de la palabra sino eventualmente se corrigen puede ser con consideraciones políticas criminales situaciones muy muy puntuales o sea creo que de eso también tendríamos que escapar pero me quiero quedar en lo anterior que creo que es lo verdaderamente relevante o sea lo que debería fundamentar la institución del indulto es la utilización de consideraciones que ni el legislador pudo ni el juez pudo considerar previamente el legislador probablemente porque no pudo ponerse en el supuesto de hecho que se le incorpora en fin con los cuidados que esto tiene porque si no se puso en el supuesto de hecho el sujeto hay que absorberlo pero me refiero a ciertas circunstancias concurrentes que no pudo anticipar y segundo hay veces que el juez no puede porque no tiene las estructuras necesarias porque el derecho resulta relativamente inflexible para considerar esas consideraciones específicas en ese sentido estaríamos tratando de conseguir una justicia material cuando el código y la operación concreta del derecho no han tenido la capacidad de hacerse cargo de esos hechos por lo tanto se transforma en una especie como de correctivo a una ceguera del derecho una ceguera eventual episodica y puntual pero una una pequeña ceguera del derecho ok por eso y esto es lo interesante incluso cuando se lo entiende como una como una facultad de clemencia no se trata de una clemencia subjetiva ni se trata de una clemencia libre ni arbitraria sino que se trata de una clemencia sometida a reglas precisamente para cumplir una cierta una cierta finalidad déjame déjame aterrizar esto esto un poco porque y es curioso recurrir a Bentham que era tan que era tan crítico del 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 indulto pero fíjense que trataba de explicar las razones por las cuales el indulto no era admisible con una frase que es bastante conocida decía mire esta cosa es muy simple si la pena es necesaria debe imponerse y si no lo es simplemente no debe dictarse punto fin de la cuestión cualquier discusión sobre el indulto parece que vendría a ser una grieta en este principio que parece tan claro tan prístico y tan y tan autoividente fíjate que lo que resulta curioso es que probablemente esta misma argumentación es la que contiene el mayor germen de justificación del indulto porque la necesidad es decir ahí donde dice Bentham si la pena es necesaria debe imponerse y si no lo es es decir si no es necesaria no debe pronunciarse la necesidad suele la necesidad de pena suele estar ajena a la consideración jurídica de un modo sistemático nosotros no tenemos estructuras que condensen la necesidad de pena como un criterio correctivo de la sentencia judicial es decir a pesar de los gigantescos esfuerzos que ha hecho Roxin en los últimos años tratando de incorporarla como categoría es una categoría de carácter dogmático pero en general solo opera intuitivamente no tenemos una cierta sistematicidad y por lo tanto el punto relevante que a mí me gusta rescatar de esta pequeña de esta frase de Bentham es que hay ocasiones en que la pena puede no ser necesaria y que no están recogidas en el ordenamiento jurídico y es razonable que si el ordenamiento no está teniendo la flexibilidad para considerar esas circunstancias exista una posibilidad distinta que si lo haga déjame poner un ejemplo que es relativamente clásico y que descansa en una falta de regulación legal por nuestra parte pero imagínate la hipótesis de lo que habitualmente en el derecho general llamamos la pena natural la pena naturalis entendida como esa consecuencia que sufre quien ha cometido el delito que se está persiguiendo y que es de tal intensidad es decir queda tan dañado quien quería cometer el delito que transforma la pena estatal en una pena absolutamente superflua déjame poner un ejemplo clásico pero decir ¿qué pasa con el conductor imprudente si quieres en estado de obridad para ponerlo lo más escandaloso posible que tiene un accidente en el que muere su propio hijo nosotros nosotros no tenemos una regulación de cómo encardinamos ese factor para efectos de su consideración no lo tenemos los alemanes si lo tienen el anteproyecto de código penal que todavía se está discutiendo tiene una norma que considera la pena naturalis pero que duda cabe que podemos encontrar determinadas hipótesis donde la pena estatal se transforma en absolutamente superflua una especie de encarnizamiento contra un sujeto que ya tiene que ya ha sufrido lo necesario para producir todos los efectos de la pena sea cual sea retribución prevención general prevención especial cualquiera que se entere el caso recibe un mensaje preventivo después hay otros que son más discutibles nosotros en cierto sentido tuvimos esta discusión no sé si te acuerdas con un sujeto que quería que quería quemar un cajero automático y le explotó la bomba y quedó pésimamente herido y además amputado de algunos miembros la pregunta es la cuantía de la pena tiene que reflejar una consecuencia de ese tipo algunos dirán que no otros dirán que sí yo tengo la sensación de que la pena tiene que cumplir determinados fines y una vez que están cumplidos se transforman en superfluas y una pena inútil no puede justificarse en un estado secularizado así como para decir todos los principios al mismo tiempo bueno a mí me parecería muy razonable que pudiéramos fundamentar un indulto estoy poniéndolo solo como un ejemplo déjame simplemente dale nos quedan pocos minutos y te quiero hacer una última pregunta dale simplemente para redondear entonces si sacamos el limpio o sea si despejamos todo esto podríamos decir el indulto podría justificarse primero por una corrección de la injusticia de una sentencia judicial áspera en estas consideraciones que he hecho es decir en la medida que no se han podido considerar algunos efectos concurrentes necesidades de utilidad pública es decir también podría fundamentarlo como lo tenemos nosotros en el 32 del código penal eventuales razones de estado con algunas dificultades estoy hablando por lo menos en abstracto y razones humanitarias es decir no adecuadamente consideradas en la ley en el marco de la ejecución penal yo tengo la sensación de que estos tres deberían ser aquellos sobre los que deberíamos discutir y no cabe ninguna duda que en cualquiera de esos casos en cualquiera de esos casos la fundamentación del indulto en sí misma como una excepción a la regla general debe justificarse densamente y debe por lo tanto prescindir de cualquier o sea sortear cualquier crítica de arbitrariedad Y justo la última pregunta era sobre la tercera razón en el fondo que es la razón humanitaria porque la discusión sobre el indulto es también una discusión justamente en muchos casos sobre el tema humanitario y aquí en general la discusión sobre el indulto en general por ejemplo la discusión que se vio en el congreso con el proyecto de ley y ahora ley de indulto por producto de la pandemia obviamente en Chile por razones obvias trae a colación la discusión sobre bueno qué pasa con los condenados por violación a los derechos humanos pero también incluso en nuestro país tenemos casos de indultos particulares que no tienen nada que ver con las personas condenadas por violación a los derechos humanos y estoy prestando por ejemplo por poner un caso de hace un par de años atrás en el caso de la bastora Gabriela Blas como si podemos discutir un poco más esa tercera razón y cómo se liga todo el tema humanitario con el derecho penal y obviamente con esta facultad presidencial sí voy a salir por la cocina lo advierto inmediatamente voy a salir por la cocina con dos consideraciones previas primero el indulto como facultad tiene dos características una ya la hemos visto tiene un cierto componente político en el sentido más propio de la palabra velar por el buen funcionamiento de la polis evitando el encarnizamiento judicial que podría tener lugar y que fuera innecesario esto naturalmente por eso digo en el sentido amplio debe distinguirse de cualquier otra forma de instrumentalización política vimos algunas escandalosas hace algún tiempo atrás en países vecinos como por ejemplo el indulto presidencial que trató de dictar Pedro Pablo Kuczynski cuando era presidente a Fujimori negociando las fotos del impeachment naturalmente todo eso ese tipo de episodios quedan fuera una segunda justificación sí puede ser la de carácter humanitario pero quiero decir un par de cosas primero si bien no conozco casos de indulto en casos de violaciones a los derechos humanos la verdad es que no conozco creo sin embargo que cualquier consideración del formato razón de estado así como de hacer justicia de alguna manera tiene que quedar absolutamente excluida en este ámbito ok no así las consideraciones de carácter humanitario que corren por un carril distinto fíjate que ya están están en el artículo 82 bis del código penal que pone un estándar sumamente alto es decir dice algo así como que se puede en este caso está hablando del indulto y de la conmutación del presidio perpetuo calificado y que se puede indultar además de las razones de estado que también consigna pero dice por el padecimiento de un estado de salud grave irrecuperable debidamente acreditado además que importe un riesgo inminente de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo fíjate fíjate la regulación estamos hablando del indulto humanitario cuando al sujeto le quedan cuatro minutos para irse a encho el cajón o sea la verdad es que es súper limitado tiene que participan instituciones públicas en la regulación y como te digo prácticamente acceden a esto los sujetos que 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 ya están prácticas ya no se va al otro lado entonces la pregunta es bueno podría fundamentar razonablemente una razón humanitaria un indulto de esta naturaleza primera cuestión yo creo que sí yo creo que puede segundo creo que sería deseable que el indulto no fuera la vía es decir lo que nosotros deberíamos tener que no tenemos pero deberíamos tener una regla general de suspensión de la ejecución de la pena por razones humanitarias ok en casos como este es decir cuando este es el estándar que exigimos en general yo creo que no sería tan difícil encontrar un consenso para formularlo si no fuera por la existencia de los condenados por violaciones a los derechos humanos ok pero yo tengo la sensación de que una fundamentación de carácter humanitario de este tipo debería existir en términos generales mientras no la tengamos es el indulto un mecanismo un mecanismo adecuado para eso sí ok no tengo ningún problema no tengo ningún problema con eso pero como te digo con la aspiración de que fuera una regla distinta el resto de las razones para y por eso te digo en el ámbito de lo humanitario no me cabe ninguna duda el resto de las razones yo creo que no son admisibles ni correctivas de sentencia y creo que además hay el sistema político perdona que me arranque un poco para el lado pero tiene una limitación de carácter moral o sea no puede hacerlo no solo no solo porque no sea adecuado porque estaría instrumentalizando el indulto para efectos para los que no son aptos sino que estaría de recobrar estaría tratando de recobrar una función a la que renunció fíjate que si nosotros hacemos memoria y a veces esto es útil pero fíjate que cuando cuando nosotros tuvimos que revisar cuáles iban a ser las condiciones para asegurar la transición uno de los anhelos máximos que tuvo en esa época el presidente Elwin fue precisamente sacar de la arena política la discusión respecto a los derechos humanos había un sector político representado por la UDI en ese caso donde se reclamaban leyes de punto final etcétera etcétera mientras al otro extremo por ejemplo el PS en el marco que era la extrema izquierda el extremo izquierdo de la concertación reclamaba justicia para las víctimas sin consideraciones de ningún tipo y a toda costa y eso era absolutamente imposible de articular ¿qué es lo que se hizo? bueno se tomó una decisión ya que no íbamos a conseguir consenso respecto de cómo solucionar este asunto y fue muy pragmática fue una solución de compromiso y le terminamos entregando esto al Poder Judicial se lo entregamos al completo entregamos al Poder Judicial la gestión de todos estos procesos podemos discutir si era la forma más adecuada siempre podríamos haber soñado con que alcanzáramos un consenso distinto así en el formato en el formato de los 30 tiranos pero eso era imposible esto fue relativamente pragmático y se produjo un absoluto abandono y eso hizo que la jurisprudencia tuviera que construirse para satisfacer esa necesidad fundamentar argumentar ver la aplicación de la ley de amnistía o su inaplicabilidad ver la prescripción o su inaplicabilidad y siguió un cierto curso judicial la pregunta es hoy día ¿por qué el sistema político podría recuperar o clamar por recuperar a través de este tipo de correcciones esa función a la que renunció precisamente por razones que pragmáticamente pueden ser útiles entonces termino con la siguiente idea creo que el indulto desde una perspectiva humanitaria debe entenderse como una posibilidad legítima y que debería tener aplicación general ¿ok? y debería alcanzar también aunque no están las condiciones políticas en el sentido pequeño no es el sentido política del que hemos hablado aunque no están las condiciones políticas pequeñas para hacerlo debería alcanzar también insisto con este estándar de exigencia de la celda al cajón como lo tenemos aquí probablemente habría que discutirlo más si podría fundamentar un indulto cualquier otro tipo de razón es decir una especie de argumentación en formato razón de estado reconciliación o llámese como quiera tengo la sensación de que no es admisible ni jurídica ni moralmente creo que a las razones humanitarias le queda un espacio relevante que es jugar todo bien el derecho Juan Ignacio muchas gracias gracias por la conversación yo me habría quedado conversando como monograma pero se nos acabó el tiempo así que agradecerte agradecerte por la buena disposición y por esta conversación tan interesante quizás sobre temas que como tú decías solamente aparecen cuando vienen casos o como lo hemos visto en las últimas semanas cuando empieza la discusión legal sobre un indulto más general pero agradecerle a todos y a todos los que nos han visto y escuchado en esta conversación lo invitamos a revisar las otras conversaciones constitucionales en emergencia y otros contenidos y actividades que están en la página web del CEP cepchile.cl muchas gracias 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 gracias